La legisladora Gisela Garzón, representante de la Revolución Ciudadana, ha destacado su firme postura en contra de aumentar el impuesto al valor agregado IVA y ha subrayado que su bancada no respaldará tal medida. En lugar de ello, Garzón propone alternativas de financiamiento que podrían aliviar la carga sobre los ciudadanos ecuatorianos. Entre estas alternativas se encuentra la posibilidad de restablecer el impuesto a la salida de divisas al 5% o la implementación de un impuesto a las ganancias de la banca. Estas propuestas plantean un debate importante sobre cómo el gobierno puede garantizar la sostenibilidad financiera sin imponer una carga adicional a los contribuyentes y resaltan la necesidad de considerar medidas fiscales equitativas en el proceso de toma de decisiones políticas. Vamos a ver. No son únicamente alternativas de cara a una posible negociación, sino es claro que no estamos de acuerdo que se pretenda alzar un impuesto que no es progresivo frente a otras alternativas que son mucho más sostenibles y que no le afectan a las mayorías. Lo hemos dicho claramente, la banca debe llevar un peso aquí y eso no es ni siquiera una cuestión de negociación, sino una alternativa que la planteamos siendo gobierno y que nos podríamos ser inconsecuentes del día de hoy de no defenderla y por supuesto insistir en eso. Es una decisión, digamos, tomada por la bancada. Mañana tenemos un taller para profundizar en temas técnicos alrededor de este escenario, pero no estamos de acuerdo con el incremento ni es, digamos, una cuestión que se puede equiparar a lo que fue siendo, a lo que fue nuestras decisiones siendo gobierno. Por lo que he dicho en el preámbulo, ¿no? El contexto social, el contexto económico, el contexto del país en su conjunto, no se puede comparar siquiera. Incluso esta temporalidad no significa que pasado el año, al año y un día, las economías golpeadas de nuestras familias, de las familias de la clase media, se recuperan porque ya tuvieron que llevar una carga adicional a las que ya pueden llegar hasta tener ahora. Entonces no es un tema puntual o no es un tema únicamente de la coyuntura. Además que la inseguridad no se atiende únicamente recibiendo recursos para dotarles de condiciones mínimas a las Fuerzas Armadas. Es parte de la tensión del problema. Pero de lo de fondo nadie está hablando, ni el gobierno. ¿Qué está pasando con la crisis de lo social? De los chicos y chicas que puedan estar vinculados a las bandas, al crimen organizado, ¿cuántos dejaron el sistema escolar desde la pandemia para acá? ¿Cuántos están a su suerte porque sus padres o madres tuvieron que emigrar o han sido víctimas de la violencia? ¿Dónde está la tensión social también? Porque sí, se puede atender de momento el crimen organizado, hacerlo, hacer operativos, tomar detenidos, en fin, y está bien, es lo que se requiere en un primer momento de emergencia. Pero esto segundo, que es sostenido y que es una salida real ante este problema, debería requerir no solo otro enfoque, sino también, si es que fuera el caso, reformas legales con la misma característica o con la misma emergencia. Entonces, no puede pensarse únicamente que, sobre texto de lo que está pasando ahora, que está bien atenderlo con urgencia, no se desconozca lo otro, que es el sostenimiento de las familias y las economías de las mayorías, de los más pobres, incluso la posibilidad de que estos que son más pobres ahora, más adelante puedan dejar de ser. Eso también es una alternativa y una salida ante la inseguridad. El estado de excepción dura 60 días. Y después de eso, ¿qué bien? Una renovación del estado de excepción y pasarnos de estado en excepción, en estado en excepción, como hizo Lazo, eso sería repetir el fracaso de sus antecesores. Lo que queda entonces es que las decisiones que se tomen ahora no sean solo vistas en función o en clave de la coyuntura actual, sino fundamentalmente al mediano y largo plazo. Asambleísta, indistintamente si en el pleno de la Asamblea se aprueba o no la elevación del 15% del IVA, el gobierno está caminando hacia un desmontaje o una eliminación de los subsidios a los combustibles. Indistintamente que se aprueba o no. Eso ya es algo que se ve venir es cuestión de tiempo, no se sabe si es un mes, en dos meses, para seguir caminando. ¿Cuál va a ser en ese momento la posición de la RC? Por ejemplo, que se elimine el subsidio para la gasolina Eco Extra. Quizás no para el diésel, porque esa se la utilizaría quizás para el transporte público. ¿Qué pasaría si se plantea la eliminación para el gas licuado de petróleo? Que la bombona de gas subiría de dos y pico, que en estos momentos más o menos está pagando a cinco dólares. ¿Qué posición tendría la RC sobre ese tema? Hemos sido claros alrededor del tema de los subsidios, porque no los entendemos como un financiamiento a estos barros, porque ese es un poco el criterio que se da de ciertos sectores de la política, mucho menos en las condiciones actuales. ¿Hay alternativas? Sí, por supuesto. Y lo decía la ministra de Electricidad, me parece que hubo una entrevista el día de ayer. ¿Hay alternativas? No quiere recibir el subsidio del gas perfecto. Hay otras alternativas también, desde el mejoramiento de las condiciones eléctricas. En fin, se puede pensar en el mediano plazo. Pero al día de hoy, la economía nacional y quienes están sosteniendo la economía nacional, que son al menos en dos vías, las remesas de las y los migrantes y, de alguna forma, las actividades económicas cotidianas, el negocio, el emprendimiento, la tienda y, por supuesto, quienes reciben un salario, en fin, hay que pensarlo en clave de eso también. Es decir, ¿cuánto afectaría a la clase media, la eliminación de ciertos subsidios o la focalización, como lo llaman? Pero me parece que no se debe aprovechar lo delicado del momento para implantar una política desde un enfoque más hacia la derecha y hacia el beneficio de unos pocos. Y eso es una de las cosas que siempre vamos a plantearnos como bancada. No hemos hablado puntualmente del tema de los subsidios, pero tenemos claro, y en el taller que tendremos el día de mañana lo pondremos sobre el debate. Tenemos claro que ese es uno de los próximos debates que debemos enfrentar y tendremos una postura una vez que hayamos conocido, además, criterios técnicos. Pero, de primer momento, los subsidios son un alivio, de alguna forma, para aquellos sectores que, en medio de las adversidades, siguen sosteniendo la economía desde lo local. Y bajo esa perspectiva, tendríamos que tomar una decisión. Pero, de momento, no lo hemos hablado. Ayer, en una entrevista en un medio digital al prefecto de la SAI, que le preguntaban un poco desde su experiencia como funcionario público, en fin, y desde el manejo de lo local, por ejemplo, qué sería bueno para el flujo económico. Y él decía, a la vena de las arcas fiscales, decía, por ejemplo, el incremento nuevamente del impuesto a la salida de divisas. Por supuesto que es un momento donde se requiere recaudar, lo sabemos. Tenemos absolutamente claro. Ya existe, en este momento, normativa para hacerlo. Y ya existe un parámetro, que es, al menos, el control de elevación tributaria. Allí hay recursos. Y el presidente luego había dicho, ok, en el peor de los casos, pues entonces pensemos incluso en la reserva fiscal. Y me parece que estamos en el peor de los casos, ¿no? Si es que el tema de fondo aquí es la crisis de seguridad y cómo financiar que las Fuerzas Armadas y la Policía enfrenten la crisis de seguridad, perfecto. Ahí tiene el peor de los escenarios. Pero hay alternativas. Claro que las hay. Siempre poniéndole el peso de la crisis a quien la puede cargar. Y ese quien lo puede cargar son las grandes fortunas, son las utilidades de la banca y es, en este caso, el impuesto a la salida de divisas. Y además tiene que ser sostenido. No es que únicamente por esta coyuntura. Este impuesto a los grandes capitales tiene que sostenerse en el tiempo, porque esos grandes capitales no pierden nunca, ¿no es cierto? Y hay sectores también que incluso en la pandemia no perdieron. Y entonces hay que también evaluar por qué a esos sectores no se los tocó nunca. Insisto y vuelvo sobre el tema de las telefónicas, por ejemplo, que es una alternativa. No digo que sea una cuestión que se pueda considerar, pero es una alternativa. Hay una renegociación de los contratos, en fin, que Lazo decidió hacerlo, digamos, como quiso, con todo lo que hizo en el gobierno, mal. Pero son alternativas que están allí sobre la mesa y me parece que al menos pueden ponerse en el debate, porque son otras formas y otras decisiones que se pueden tomar. Y sobre todo, no desconectar las decisiones económicas ahora y pensar que son solo para una coyuntura puntual. Porque superada la coyuntura, hay un país que sigue esperando recuperar al menos cierta estabilidad desde algo que toma más tiempo, la recuperación del tejido social, en fin. Pero que también tiene que superar la coyuntura únicamente y tener otras alternativas. Esta postura de la legisladora y sus propuestas alternativas generan un debate crucial sobre la política fiscal en Ecuador. La discusión sobre cómo financiar programas y proyectos gubernamentales es esencial, ya que afecta directamente a la economía y al bienestar de los ciudadanos. La decisión final que tome el Congreso sobre este tema será un punto de referencia importante para el futuro económico del país y tendrá un impacto significativo en la vida de los ecuatorianos. Increíble. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero el país, más impuestos y le cargan al pobre. Pero para los riquitos, el 5% son empresarios. Hay que ser majadero para pensar así. Perdonen.